Musicos van a lucirse tocando Van a aventarse el corrido de un gran hombre Pero antes de eso me voy a ir destapando Una de tequila pa' brindar en su nombre Porque la fecha aún se sigue recordando Aquel señor que taurino llevó por nombre Su historia empieza como todos en el rancho Ya de temprano la sembraba con arado Así es como se fue formando aquel ranchero Al que se le miraba montado a caballo Siempre sencillo, muy alegre y de trabajo Va a saludar con respeto daba su mano Por eso ahora es que lo estamos recordando Así mero como aquel señor era en vida Se ponía alegre cuando escuchaba un guapango Al mismo tiempo que se tomaba una fría Tóquenle músicos pero bien afinados Tóquenle recio pa' que se escuche hasta arriba Allá en el rancho los órganos se paseaban Se le miraba a gusto junto a su ganado Por tabarma fue el heredero y enamorado Varias semillas fueron fruto de aquel árbol En honor a su padre fue que lo nombraron Vale pinta bueno aquel hombre mencionado Chicos queridos no quiero mirar los tristes Desde acá arriba yo los estaré cuidando Aquí me encuentro al lado de mis carnaletas Y también aquí me encuentro junto a mi hermano No se preocupen que en mi corazón los llevo Y también sé que ustedes no me han olvidado Por eso ahora su familia está reunida Y recordando al señor Taurino Castillo Porque hasta la fecha todavía no se olvida Por su gente siempre fue un hombre muy querido Tóquenle músicos que se escuche hasta arriba Y sepa que le compusieron un corrido ¡Oh! ¡Gracias por ver!